Si tuvieras que decirle unas palabras en el cementerio a Maradona, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría? ¿Y vos le preguntás eso a mí? Además, lo sacaste vos al tema. Yo no hablé de la muerte, lo hablaste vos. Gracias por haber jugado al fútbol. Gracias por haber jugado al fútbol. Porque es el deporte que me dio más alegría, más libertad. Es como tocar el cielo con las manos. Gracias a la pelota. Sí, pondré una lápida. Gracias a la pelota. ¿Qué te gustaría?